Bienvenidos al canal con Tim Houdas Historias Felices. Prepárate para dejarte encantar por las maravillosas historias que hemos preparado para ti. En este vídeo especial hemos recopilado 5 increíbles aventuras protagonizadas por Leo, el pequeño león, y Max, el monito muy divertido. Son cuentos llenos de magia, diversión y enseñanzas, especialmente creados para deleitar a los niños a partir de los dos años. En cada historia, Leo y Max explorarán el bosque, enfrentarán desafíos y descubrirán el valor de la amistad, la obediencia, el trabajo en equipo, la gratitud y el respeto por los padres. Con personajes entrañables, escenarios encantadores y mensajes positivos, estas historias llevarán a los más pequeños a un viaje mágico, lleno de aprendizaje y alegría. Sabemos lo importante que es brindar momentos de diversión y aprendizaje a nuestros pequeños. Por eso, preparamos cuidadosamente cada detalle de estos cuentos, buscando despertar la imaginación, transmitir valores importantes y fomentar la curiosidad de los niños. Así que prepárate para reír, emocionarte y deleitarte con las aventuras de Leo y Max. Nuestras historias son como pequeños tesoros que despertarán la imaginación y crearán preciosos recuerdos. Abraza a tu pequeño, dale play y emprendamos juntos este increíble viaje por el continjo de las historias felices. No olvides darle a me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias encantadoras. Ahora, sin más preámbulos, comencemos esta mágica aventura. Disfruta y pásatelo bien. Las aventuras de Leo y Max Historia 1 Amistad en las alturas Érase una vez, en un bosque lleno de árboles altos y coloridos, había un pequeño león llamado Leo y un monito muy divertido llamado Max. Leo y Max eran mejores amigos y les encantaba pasar tiempo juntos. En una hermosa mañana soleada, Leo se despertó emocionado y llamó a Max para una aventura en el bosque. Salieron corriendo, saltando y riendo por el camino, disfrutando cada momento de diversión. Mientras exploraban el bosque, Leo y Max notaron un árbol muy alto, lleno de frutas jugosas en la parte superior. Leo, sus ojitos brillando, se le hizo agua la boca y dijo, Max, ¿cómo podemos subir esas deliciosas frutas? Max, con su estilo inteligente y ágil, sonrió y respondió, Leo, no te preocupes, Leo, tengo una idea. Saltó hacia el árbol, prepando rama por rama con sorprendente agilidad. Max balanceaba hábilmente las ramas, haciendo caer uno a uno los frutos maduros, formando una deliciosa alfombra de colores sobre el suelo. Leo estaba encantado y agradeció a Max por su ayuda. Se sentaron uno al lado del otro y compartieron la jugosa fruta, saboreando cada bocado con alegría. Mientras disfrutaban de esa deliciosa comida, Leo se dio cuenta de una lección importante. Miró a Max y dijo, Max, gracias por ayudarme a alcanzar estos frutos. A veces es bueno pedir ayuda a nuestros amigos cuando algo parece difícil. Juntos podemos lograr cosas increíbles. Max, a su manera divertida, respondió con una sonrisa, ¿Es verdad, Leo? Los amigos siempre están aquí para ayudar y hacer las cosas más divertidas. Y así, Leo y Max continuaron su viaje por el bosque, compartiendo risas, juegos y muchas aventuras. Aprendieron que la amistad es una de las cosas más preciadas y que cuando nos unimos podemos superar desafíos y lograr grandes cosas. Y así, la historia del pequeño león Leo y el pequeño mono Max se extendió por el bosque, inspirando a otros animales a valorar la amistad y la importancia de ayudarse mutuamente. Sabían que sus aventuras continuarían trayendo mensajes positivos y lecciones importantes a los niños de todo el mundo. Y así, la amistad de Leo y Max floreció en el bosque, iluminando los corazones de los niños con alegría, diversión y valiosas lecciones de amistad, gratitud y trabajo en equipo. Fin Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de amistad y aprendizaje. Recuerda compartirlo con los niños que te rodean para inspirarlos a valorar sus amistades y ser amables entre ellos. Continuará. Historia 2 La lección de obediencia Érase una vez, en una mañana soleada en el bosque, el Little Lion Leo y el Monkey Max decidieron jugar a las escondidas. Leo siempre estaba lleno de energía y le encantaba divertirse con su amigo. El hicieron un claro en el bosque como punto de partida. Leo, con una sonrisa traviesa en su rostro, decidió que se escondería detrás de un gran árbol. Se agachó y se ríe cuando esperaba que Max lo encontrara. Cuando Max se cubrió los ojos y comenzó a contar, Leo se alejó en silencio. Max terminó de contar y comenzó a buscar a Leo para el claro. Leo, miró a su alrededor y llamó, Leo, ¿dónde estás? Pero no recibió respuesta. Max comenzó a buscar el bosque, pero Leo estaba en otro lugar, divirtiéndose con el juego. A medida que pasaba el tiempo, Leo comenzó a sentirse solo. Se dio cuenta de que su travesura no había sido divertida como él imaginaba. Leo lamentó desobedecer las enseñanzas de sus padres, quienes siempre le dijeron que no se escapara sin previo aviso. Leo comenzó a preocuparse y pensó para sí mismo, ¿qué pasaría si me perdiera o algo malo sucediera? Necesito volver a Max y obedecer a papá y mamá. Mientras tanto, Max estaba cada vez más preocupado por la desaparición de Leo. Continuó buscando todo el bosque, llamando a su nombre. Hasta que, finalmente, encontró a Leo sentado tristemente en un tronco de árbol. Max corrió hacia Leo y lo abrazó con amor. Leo, ¿por qué te fuiste? Estaba preocupado por ti, dijo Max con voz preocupada. Leo, con ojos llorosos, respondió, lo siento, Max. Quería jugar una broma, pero me di cuenta de que no era correcto. Aprendí que es importante obedecer a papá y mamá para que estuvieran seguros y protegidos. Max sonrió de manera integral y dijo, entiendo, Leo. Todos cometimos errores, pero lo importante es aprender de ellos. Volvamos a la limpieza y siempre prometamos obedecer. Leo asintió y se levantaron, caminando de regreso a la mano en la mano. Llegaron allí y se prometieron que siempre seguirían las pautas de sus padres y jugarían de manera segura. Leo ha aprendido que la obediencia es fundamental para mantener la seguridad y la alegría en todos los juegos. Se dio cuenta de que sus padres siempre quieren lo mejor para él y que obedecerlos es una forma de mostrar amor y respeto. A partir de ese día, Leo y Max continuaron sus bromas, pero siempre recordando la importante lección de obediencia. Han aprendido que ser obediente es una forma de protegerse y permanecer seguros, así como fortalecer la amistad y la confianza entre ellos. Y así, Leo y Max todavía exploran el bosque, compartiendo risas, aprendizaje y muchas aventuras juntos. Sabían que obedecer a los padres era una forma de mostrar su amor y aprecio por ellos, y garantizar momentos felices y seguros. Fin Espero que hayas disfrutado esta encantadora historia sobre la importancia de la obediencia. Recuerde compartirlo con los niños que lo rodean para que aprendan temprano en la importancia de seguir las pautas de los padres. Continuará. Historia 3. Aventura no río. Leo y Max, los grandes amigos de la floresta, estaban explorando el hombre día cuando hubieran el hombre san agradable. Era el santo suave de la agua que rente, vindo de algún lugar próximo. Curiosos, seguirán el hombre y descubrirán el hombre de los ríos, brillante a salvo sol. Los solinos de Leo y Max se encherán de alegría o huberemos animales brincando y se refrescando en la agua. Ellos no resistirán a tentacao y decidirán entrar en el río para se divertir también. Como hemos pulado de entusiasmo, ellos me burlarán y me caran a nadar. En cuanto nadaban e brincaban, Leo y Max notaran que a correnteza do río ficaba más fuerte a medida que avancaban. Leo, sentindo o movimiento da agua o úseo alrededor, comecou a ficar bueno y poco asustado. Él le tentou nadar contra a correnteza, mas parecía que nao estaba avancando. Cada vez que tentaba, era empurrado de vuelta. Leo, comecou a se sentir cansado e preocupado. O ahí en tao que Max, semper esperto e chello de ideas, te ve uma brilanta sugestao. Leo, diz Max como emes ou riso ou confiante, vámosnos a jodar. Vamos segurar as maos e formar uma querente humana. Así, poderemos atravesar juntos en os mantas seguros. Leo olhou para Max, o eme pouco incerto, mas decidiu confiar no amigo. Eles se aproximaram o eme do outro ou aseguraram suas patinas, formando uma querente. Con determina caos e trabalhou em equipe, eles comecaram a nadar novamente. A correnteza ainda era forte, mas Leo e Max agora estaban juntos, unidos. Sentiram a forca da amizade e do companheirismo os impulsionando. Cada vez que a correnteza os empurraba para trás, eles se apoiaban o eme no outro ou continuavam a nadar. Aos poucos, Leo e Max perceberam que estaban progredindo. A través dela morriu com cuidado, cada uem ajudando o outro ou. E, finalmente, alcancaram a margem oposta, onde a agua estaba máis calma. Exhaustos, mas chelhos de alegría, Leo e Max se abracarán. Eles haviam aprendido uma importante lícao, que juntos eles serão máis fortes e podiam superar cualquier desafio. Eles entenderán que a amizade verdadeira e o eme tesouro valioso é que estarla ueme para o outro ou e uma das coisas máis importantes da vida. E assim, a amizade de Leo e Max floresteu ainda mais, En cuanto eles caminéiam lado a lado pela floresta, compartilhando risadas, descobertas e muitas historias felizes. Eles sabiam que a vida era cheia de desafios, mas como o eme amigo ou lado, tudo se tornaba máis fácil e divertido. Fin Espero que voce e as crianças tenham gostado de se aventura emocionante no rio, aprendendo sobre a amizade e trabalho em equipe. Lembre-se de compartilhar essa história com os pequenos ou ao seu redor, para que eles também possam aprender sobre a importância de estar presente para os amigos. Continua. Tchau. Tchau. Tchau.